Yo vivo en zona de calle San Juan 2300, entre Mendoza y Primera Junta, más o menos a mitad de cuadra de lo que es Casa Cuna, la gente más o menos se ubica mejor ahí. 9 y cuarto de la noche decido cambiar el auto de lugar, lo tenía mal estacionado. Cuando estoy haciendo la maniobra veo que pasan cuatro chicos caminando, los miro, bien mirados, ellos me miran, terminó de hacer la maniobra, ya estaban sobre San Juan, llegando casi a Mendoza, me bajo del auto porque venía una vecina que es chiquita, que no es de acá, entonces como que me apuré para que nos metamos las tres adentro del departamento. Yo estaba con mi hija de tres años y uno de los cuatro chicos que ya estaba casi sobre la esquina de Mendoza se volvió. Yo pensé que le iba a arrebatar la mochila a la nena y no, me encaró a mí y me dijo, dame lo que tenés, le dije, mirá, papá, no tengo absolutamente nada. Entonces me dijo, bueno, dame la llave del auto. Claro, me había visto que lo estaba moviendo recién. Y le digo, ¿en serio te vas a llevar el auto? Sí, dame, dame la llave. Y me la arrebató de la mano y obviamente se llevó también la llave de mi casa. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ya está todo cambiado, ya está toda la cerradura cambiada. Y volvieron los tres que estaban en la esquina, volvieron, se subieron los cuatro al auto y doblaron. De primera junta, o sea, de San Juan y primera junta, hacia Santa Rosa de Lima. ¿Logró mostrar un arma? ¿Fue agresivo con vos? ¿Aprovechó por ahí tu situación de defensión? Porque estabas con tu hija, con otra vecina más chica. Sí, 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 tal cual. En realidad sí, fue simplemente eso, el increparme, porque era mucho, me doblegaba, digamos, en altura, increparme, pero no tenía nada, no tenía un arma. Yo obviamente que no reaccioné porque lo que menos me importa es el auto, estaba mi hija de tres años en el medio. Así que bueno, vivimos mal, vivimos mal todos y vivimos mal en todos los barrios. Y Barrio Roma la viene pasando terriblemente mal por robos, arrebatos, hechos de violencia, porque te encaran en cualquier momento, en cualquier lugar. Y no solo eso, sino que también te escalan la pared, se cruzan y te roban las cosas que tenés adentro del patio, las bicis, las motos, se han forzado puertas de garage. Incluso hoy, durante la madrugada, también hubo robo en la panadería de Avenida Freire y Mendoza. También hubo otro robo en Avenida Freire en 1700. Yo entiendo que la realidad de los barrios es terrible en toda la capital de la provincia y en la era metropolitana, porque es una realidad. Pero digo, ¿qué pasa con Barrio Roma también? Entiendo que ya estaba sobre la zona de mapeo caliente, porque la municipalidad también está interviniendo. Pero digo, me parece que más allá de que no se soluciona con un policía por cuadra, estamos muy complicados. Y Barrio Roma está muy, muy complicado. Y Barrio Roma está muy, muy complicado.